Para aquellos que no sepan cómo utilizar la pantalla dividida es muy fácil y muy sencillo en este teléfono Galaxy A04 y similares simplemente van a ingresar aquí por este cuadrito que está en la parte de abajo que son como tres rayas en vertical y luego van a buscar la aplicación que ustedes quieren tener en pantalla dividida van a presionar por ejemplo sobre el icono que está en la parte de arriba y luego aquí va a salir la opción abrir en vista pantalla dividida si no aparece esta opción es porque esta aplicación no se puede abrir en pantalla dividida listo y en la parte de abajo nos van a salir las opciones de qué aplicaciones podemos tener también en pantalla dividida por ejemplo YouTube listo tenemos arriba lo que es ajustes y configuración y en la parte de abajo YouTube y si queremos cerrar lo que es esta pantalla dividida simplemente deslizamos hacia abajo y la que está arriba que se considera la principal va a quedar abierta y la de abajo cerrada o en la parte básicamente no queda cerrada queda funcionando en el segundo plano suscríbanse en el canal like, like, like y muchas gracias